Duerme, hijito, duerme, porque ha de venir el duende y te ha de ir llevando. Todos estos recuerdos, todas estas memorias que tienen las antiguas generaciones para poder retransmitir, digamos, en cierta forma, a las generaciones posteriores. Ya se murió una niña. Cosas ajenas que no es de coger nunca, porque se queman las manos. Cada una de las parroquias va a ser jueces para niños. Por ejemplo, alguien va a morir, nosotros sentimos las lechuzas que se paran. Empiezan de un lado al otro, hay un animal que se llama cuscungo. Son 22 cuentos de los 22 valores. Cuenca no se detiene. Alcaldía de Cuenca.